¿Están listos para un nuevo Play Quiz de fútbol? ¿Crees ser un verdadero conocedor? Entonces supongo que te irá muy bien. ¡Comenzamos! ¡Play Quiz! Primera pregunta. ¿Seguro sabes de qué país se trata? La respuesta correcta es... Argentina. Siguiente pregunta. El país es... Inglaterra. ¿Sabes a qué país pertenece? ¡Así es! ¡Bolonia! ¡Apuesto que sabes cuál es! ¡Australia! ¿Podrás contestar la siguiente pregunta? El país es... ¡Senegal! ¡Gales! ¡Siguiente reto! ¿Listos? ¡Correcto! ¡España! ¡Atentos con el siguiente! ¡Servia! La respuesta correcta es... ¡Francia! ¡Bélgica! ¡Estoy seguro que lo sabes! ¡Alemania! ¡Alemania! ¡Gana! ¿Lo sabías? ¡Uruguay! ¡Siguiente pregunta! ¡Suiza! ¿Sabes a qué país pertenece? ¡Ninamarca! ¡Play Quiz! ¡Correcto! ¡Portugal! ¡Así es! ¡Irán! ¡Genial! ¡Eso no estuvo tan difícil! ¡El país es... ¡Páis es! ¡Páis es bajos! Brasil Camerún Siguiente reto ¿Listos? La respuesta correcta es... ¡México! ¡Marruecos! La respuesta correcta es... ¡Arabia Saudita! El país es... ¡Estados Unidos! ¡Croacia! ¡Servia! ¡Seguro sabes de qué país se trata! ¡Canadá! ¡Correcto! ¡Gana! ¡El país es... ¡Ecuador! ¡Apuesto que sabes cuál es! ¡La respuesta correcta es... ¡Francia! ¡España! ¡Atentos con el siguiente! ¡El país es... ¡Gales! ¡Camerún! ¡Layquiz! ¡Bélgica! ¿Sabes a qué país perteneces? El país es... ¡Catar! ¡Uruguay! ¿Lo sabías? ¡La respuesta correcta es... ¡Argentina! ¡Países Bajos! ¡Costa Rica! ¡No olvides comentar tus respuestas para aparecer en el próximo video! ¡Así es! ¡Túnes! ¡Y llegamos a la pregunta bonus! ¡Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios! Si te gustan las trivias de fútbol, no olvides dejar tu comentario. Ahora elige cuál será el siguiente reto. ¡Te espero! ¡Nos vemos ahí!